Bueno, muy buenos días, tardes a todos y todas. Voy a tratar de compartir en unos minutos con el equipo nuestro cómo vemos el campo y cómo el campo lo vemos como un proyecto que pueda dar respuesta, que pueda ser una herramienta para el desarrollo de los procesos, desarrollo de competencias de los recursos humanos en las áreas indígenas. Y en este sentido, voy a... la próxima, por favor. Me acompañan Joel y Magui con nosotros. Voy a tratar de abordar tres grandes aspectos. Uno primero con relación a en qué momento estamos en salud y educación y en el proyecto del campo, cómo se inserta en este desarrollo actual de la sociedad del conocimiento. Voy a mencionar brevemente los desarrollos que en el tema de cibersalud, telesalud y salud, tiene planteado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. Y finalmente, va a ser el centro de mi presentación y del equipo, el campus virtual y cómo esperamos que cada vez más esté en función de los desarrollos en áreas de difícil acceso, en áreas como estas de zonas indígenas. Diríamos que hay cinco grandes elementos que están caracterizando hoy la sociedad de la información y el conocimiento en el campo de la salud. Prevención versus curación, salud versus enfermedad, comunitaria, atención comunitaria versus atención institucional. Diríamos que este es un proceso que se está dando gradualmente, pero que cada vez más se privilegian los procesos de prevención, de atención integral, los procesos de atención a la salud y no al riesgo, al daño, y los procesos de atención en la comunidad institucional. Y dos nuevos elementos que ya no son tan nuevos, relacionados con la atención y los procesos en salud, ya no presenciales, cara a cara, sino procesos a distancia. Y lo que está siendo una realidad y que se ha mencionado hoy y ayer, cómo las tecnologías cada vez más están insertas en los procesos de atención que hasta ahora se han desarrollado de manera tradicional. En el mes pasado, en octubre, en Río de Janeiro, ustedes conocen, se desarrolló esta reunión, donde hubo una declaración, y uno de los elementos esenciales de esta reunión tuvo que ver con el gran compromiso que tenemos todos de lograr salud, para todos, de lograr equidad en salud. Conceptos con los cuales todos luchamos, compartimos y que para muchos de nuestros países todavía sigue siendo un sueño. Y ahí, en esta reunión, uno de los elementos que se planteó con mucha fuerza fue cómo era importante en este esfuerzo por lograr equidad en salud, por lograr salud para todos, el uso, el desarrollo, el acceso universal a las tecnologías en función de estos procesos en el campo de la salud. Y yo diría que efectivamente el mayor reto en salud tiene que ver con la equidad. Porque la salud no es un problema solo de los servicios, no es solo un problema de un área, de un sector, es un problema de toda la sociedad, y tienen que ver todos estos factores que hemos llamado factores determinantes de la salud, sociales de la salud. Y un elemento, o tres grandes elementos que están presentes para lograr equidad tienen que ver efectivamente con los recursos, tienen que ver con la política, pero no siempre tenemos presente que hay un factor cada vez más presente en ese objetivo de lograr equidad que tiene que ver con el acceso al conocimiento. Y precisamente, un proyecto como el Campus Virtual, y como otras propuestas de la Organización Panamericana, y en nuestros países como el Proyecto de Telesalud, tiene que ver en Brasil, en Cuba, en Canadá, tiene que ver definitivamente cómo aprovechar estas herramientas, estos desarrollos tecnológicos para ponerlo en función del acceso al conocimiento en todos nuestros países. Y yo diría que, viéndolo en este gráfico, que en la base están las tecnologías, pero básicamente el manejo de las tecnologías por los recursos humanos, y cómo los recursos humanos hacemos uso eficiente, adecuado de esas tecnologías. Pero en esa pirámide, para lograr realmente salud, para todo, equidad y salud, pasa por gestión, información y conocimiento, en el cual definitivamente están los procesos de aprendizaje, y los procesos de aprendizaje como un elemento para hacer cambios en las políticas y en las prácticas en salud. No conocimiento por solo el acervo académico, docente, sino como un elemento de cambio de esas políticas y esas prácticas. Pero tenemos un gran reto, la llamada brecha digital, que mucho asociamos con la tecnología, y efectivamente tiene que ver con la tecnología, pero no es solo un problema de tecnología. La brecha digital tiene que ver definitivamente qué es lo que está pasando con el acceso al conocimiento, al saber de nuestras sociedades, donde hay diferencia en nuestros países y hay diferencia al interior de nuestros países. Si viéramos rápidamente este gráfico, veríamos que el promedio a nivel mundial del acceso a internet, como expresión de ese acceso al conocimiento, está alrededor de un 30% a nivel mundial. Observen Norteamérica, cerca de un 80%, observen África un 11%, y América Latina un 37%. Sí tenemos diferencias y sí hay evidentemente un acceso limitado para muchos de nuestros países, y en el interior de estos países, que aparentemente tienen acceso por encima de la media mundial, tenemos grandes inequidades. Pero se está dando un fenómeno en el cual desde el proyecto del Campus Virtual y desde la Organización Panamericana de la Salud estamos obligados a ir hacia adelante, que es el uso del móvil. El crecimiento del uso de estos dispositivos portátiles, de estos accesos a través del móvil, se está convirtiendo en un elemento que no es un problema secundario en el manejo, en el acceso, en el uso de estas aplicaciones. Fíjense el crecimiento que se está previendo en el campo del uso del móvil, comparación con otros elementos de tecnología que sí tienen un gran, y sí han tenido históricamente, un gran impacto en las sociedades. Las tarjetas de crédito, la televisión, el teléfono, etcétera. Pero lo del móvil está cambiando de manera sustancial las potencialidades que tenemos de acceder a mucha gente en muchos lugares, como son estas áreas desprotegidas en el acceso al conocimiento. Pero hay tres elementos que quiero remarcar y que tienen que ver con este enfoque de la brecha digital. La brecha digital hay un componente que sí tiene que ver con la tecnología, pero hay dos elementos que no siempre tenemos en cuenta que tienen que ver con la capacitación. Muchos hablan de alfabetización, porque tenemos que alfabetizarnos, pero hay un tercer elemento que diríamos que es el que hoy se convierte, junto a la capacitación, en el gran reto. Tenemos que tener acceso a la tecnología, pero en muchos de nuestros países la penetración o el acceso a la tecnología no es suficiente para lograr reducir esa brecha. Tenemos que prepararnos y sobre todo tenemos que hacer un uso de aplicaciones y no es suficiente estar capacitado. Bueno, los retos en recursos humanos y en salud pública pasan por incremento de los recursos humanos, la dispersión geográfica que tenemos, los costos que eso significa. Por tanto, hoy es casi obligado, si nos vamos a referir a los retos que tiene la salud pública, que tiene la atención primaria, tiene que definitivamente entenderse que hay un cambio sustancial en el uso de lo que se llama el enfoque del trabajo en red o lo que se llama aprendizaje en red. La Organización Mundial de la Salud, la propia OPS, trabaja en proyectos relacionados con teleaprendizaje, telemedicina, telegestión, en los cuales está inmerso el trabajo que venimos haciendo en el campo virtual de salud. El año pasado, el 2010, se emitió esta primera vez que sale en la Organización Panamericana de la Salud, aprobado por todos los ministros, una resolución referida al e-learning, estrategia de educación en red con el uso del campus y otras herramientas para lograr el desarrollo de las competencias en los recursos humanos. Fue un momento importante porque hasta ese momento, la organización, los países, los gobiernos, estuvieron presentes todos los ministros de salud o sus representantes, se aprobó esta resolución de cómo aprovechar las tecnologías e-learning, la educación o lo que, como denominamos nosotros en el campo virtual, el aprendizaje en red, se pueden usar. Las principales aplicaciones, registro médico, e-learning, telemedicina y ahora recientemente, lo relacionado a salud móvil, se convierte en determinadas aplicaciones que estamos incorporando desde la Organización Panamericana de la Salud. Hay un grupo de herramientas, algunas muy conocidas, pero no aplicadas en salud, otras que se empiezan a utilizar en salud de manera bastante limitada, como es el web, el móvil web, y como son otras de las herramientas para la aplicación y el desarrollo de procesos relacionados con servicios o con el aprendizaje en red. El campo, bueno, el campo es una herramienta de la cooperación técnica. Políticas, facilita espacio de aprendizaje, hace uso intensivo de las herramientas. En este momento, tenemos 11 países que han constituido lo que hemos llamado nodo del campus. Hay algunos que no están ahí, pero que hacen uso del campus. Solo aparecen 11 como nodos del campus. Son aquellos países en que las instituciones académicas, instituciones científicas, se han puesto de acuerdo en trabajar en una propuesta de campus virtual a nivel de país. Eso no quiere decir que en todos los países de Bolivia, del mismo Panamá, de toda Centroamérica, hay uso de las aplicaciones del campus. Han pasado los cursos del campus de la mayoría de los países. Pero en este momento, constituyendo la red del campo, hay 144 instituciones, como ustedes pueden ver ahí, en los diferentes países. ¿Cuáles son las tres principales estrategias que tiene el campus virtual en este momento? Dos que están en pleno desarrollo. Los cursos, los procesos educativos, a través de lo que le hemos denominado la red Moodle, porque usa la plataforma denominada Moodle, y una estrategia fundamental que es el uso de redes para cooperar, compartir recursos educacionales. Porque una cosa son los cursos, y otra es el uso de esos materiales en toda la red. Y un tercer proyecto que está incipiente, que queremos desarrollar a partir del año que viene, pero que esta reunión acá en Panamá ha sido para nosotros de un importante estímulo, porque este proyecto de la clínica virtual o del servicio de clínicas docentes, de servicios clínicos docentes, dirigido a la atención primaria, dirigido a áreas, como puede ser del grupo relacionado con los servicios de salud indígena, ahí estaría un tercer proyecto. Hemos aprovechado la realización de esta jornada en Panamá para que el equipo nuestro del campo, que radicamos aquí, hagamos el lanzamiento del nuevo portal y de las nuevas herramientas del campo. Yo le voy a pedir a Joel, Joel y Maggie son nuestros colaboradores. que ellos hagan una presentación también muy breve con relación al portal y luego a la clínica. Adelante, Joel. Muy buenos días, mi nombre es Joel Díaz, soy parte del equipo del Campus Virtual. tengo en esta oportunidad puedo presentarles el lanzamiento del nuevo portal del campus. Ok. Este nuevo portal está basado en las nuevas tecnologías que se utilizan en el internet. Son muy importantes para lo que son las nuevas redes, que sea más rápido y que no pierda y que no pierda lo que es el aspecto de diseño. Hemos cambiado el concepto del portal con las noticias de información principales en la página de inicio tipo periódico y lo hemos convertido en un portal más completo que muestra todas las áreas del campus virtual en la pantalla de inicio como podemos apreciar. Esto facilita al usuario a encontrar la información que necesita con mayor eficacia dándole un mejor uso al portal del campus sin perder el concepto original del campus. Vamos a ver las diferentes áreas que cuenta nuestro portal. Principalmente el menú es un menú en el cual vamos a encontrar para navegar por todo el sitio de una manera bien sencilla. En un solo menú encontramos toda la información necesaria con unos submenús que tienen el contenido del campus de muy fácil acceso. Seguido tenemos un nuevo área en donde vamos a mostrar todos los cursos y en sus estados que están. Anteriormente era un poco difícil encontrar los cursos que estaban abiertos o que estaban en convocatoria para los usuarios era a veces un poco complicado encontrar la información. Ahora de esta manera sencilla con imágenes y las secciones podemos ver cuáles son los próximos cursos cuáles están en convocatoria cuáles están abiertos en la página principal del portal. Luego tenemos las noticias en una parte importante pero las últimas noticias los títulos los enlaces y si queremos ver más noticias podemos entonces acceder al botón ver más y tenemos entonces todo el contenido de las noticias tanto del portal regional como de los países. Mediante un filtro los países de los nodos de las noticias aparecen en nuestro portal regional. Tenemos el área de los buscadores en donde el usuario fácilmente puede encontrar todo el contenido que desee y los recursos educacionales solamente tiene que escribir el criterio y hacer clic en el botón de búsqueda. Luego tenemos la sección de idiomas actualmente el portal se encuentra todo el contenido del portal se encuentra completamente en dos idiomas en español y en inglés de fácil acceso en el contenido que estemos lo cambiamos al idioma que necesitemos la información. El área que está subrayada es el área donde aparece todo el contenido una vez hagamos clic en lo que estamos buscando en esa área se desplegaría todo lo que es la información. Luego hemos determinado dos áreas para lo que son las redes sociales que es algo que se utiliza mucho hoy en día entonces tenemos arriba para lo que son el enlace de Facebook y Twitter y debajo un bloquecito con imágenes de las personas que están en la red del Facebook del campus virtual. Luego esta parte es muy importante para los que son los nuevos dispositivos móviles solamente tienen que escanear el código que está ahí y tendrán acceso a la plataforma versión móvil para los que son los cursos para los que son el portal para lo que es la clínica todos los recursos versión móvil es mucho más rápido y está con la tecnología para lo que son estos dispositivos móviles. Luego tenemos la conexión a todas las redes de los países este bloque se encuentra en todos los portales del campus y este es el que nos conecta con todos los nodos de los países tanto regional como todos los pertenecientes al campus luego tenemos lo que son los boletines mensualmente el campus regional envía un boletín con el resumen de todo lo último acontecido las últimas noticias regionales y de los países y esta es la forma del acceso donde se puede registrar también tenemos la opción del segundo boletín que sería de salud internacional allí el usuario elige a cual boletín desea pertenecer y luego tenemos las áreas temáticas del campus también en la página principal y con esto lo que tenemos es un portal en el que todo lo encontramos de rápido acceso en la pantalla principal sin perder el concepto original del campus y avanzando hacia lo que sería la nueva tecnología muchas gracias le paso el pase a Maggie buenas tardes a todos mi nombre es Maglias Almanza parte del equipo del campus virtual bueno ya mi compañero igual ya me presentó y el doctor Jardines la parte de la que les voy a hablar en el día de hoy es sobre la clínica virtual docente que este es un proyecto de e-learning específicamente para las áreas indígenas y de difícil acceso el objetivo de este proyecto es proporcionar las herramientas metodológicas y tecnológicas para que los profesionales de la salud de las áreas indígenas y de difícil acceso puedan mejorar lo que son las competencias clínicas este proyecto es algo en lo que estamos trabajando actualmente tenemos lo que es una propuesta preliminar y paralelamente a esto el equipo del campus estamos trabajando en lo que es el desarrollo de la infraestructura tecnológica que es lo que albergará lo que será la clínica virtual docente este proyecto primero se realizará lo que es un plan piloto que se tiene previsto que va a durar hasta más o menos el 2013 y para el siguiente año más o menos para abril se estarán abriendo los primeros servicios de lo que es la clínica virtual docente que ahorita posteriormente les voy a mencionar cuáles son estos servicios que se brindará el alcance de este proyecto como ya mencioné son las áreas rurales e indígenas de países de centroamérica y de algunos países de la región andina todavía no se ha seleccionado lo que son los países específicos que cubrirá este proyecto lo que vemos aquí en la página principal que estoy mostrando es un pantallazo de lo que cómo se verá la clínica aunque es algo como mencioné lo que estamos ahorita mismo trabajando uno de los principales servicios que brindará esta clínica virtual docente es lo que es la sección de pregunta a experto en donde los profesionales de la salud podrán hacer consultas a profesores especialistas en diferentes áreas tales como medicina general medicina interna obstetricia cardiología dermatología imaginología otra de las áreas de los servicios que brindará esta clínica docente es en lo que tiene que ver con las discusiones diagnósticas los profesores los especialistas podrán publicar casos en donde colocarán todo lo que es la información específica del caso hay un formulario con una serie de campos en donde ellos pueden publicar todo el detalle de lo que es el caso el detalle de laboratorio imaginología se pueden agregar imágenes y demás con rayos x ultrasonido todo el detalle del caso clínico toda la información que se tenga y en esta sección entonces los diferentes profesionales y demás de la salud podrán discutir acerca de lo que es el caso esto con el objetivo claro de mejorar lo que es las habilidades de diagnóstico de los profesionales de la salud y bueno otra de las áreas es lo que es el estudio de casos que es donde se realiza la consulta de segunda opinión y otra parte lo que es la galería de imágenes en donde se puede publicar imágenes de las diferentes áreas que como ya mencioné medicina interna dermatología y demás se van a tener galerías y demás para cada una de estas categorías bueno esto es un pantallazo de lo que será la clínica virtual docente que como mencioné ahorita mismo estamos trabajando en ella le doy el pase al doctor jardines que entonces para que dé las conclusiones finales gracias gracias Maggie bueno Maggie es la ingeniera que está siguiendo todos los desarrollos de la infraestructura y hay mucha motivación por este por este proyecto y bueno Joel en el portal y en otras herramientas que estamos utilizando estas son las tres principales estrategias voy solamente el aula la biblioteca los cursos que tenemos no hay mucho tiempo este es el el aula de los países quería referirme a ello nosotros tenemos abierto un aula para el desarrollo de los cursos en los propios países que aunque está hospedado en el campus regional es un espacio propio de los países y que ya como ustedes ven Argentina Chile Uruguay Colombia Ecuador Perú Costa Rica Panamá Cuba incluye España y México recientemente han incorporado también sus procesos sus cursos en este espacio este espacio de la red de recursos educacionales abiertos también está funcionando para compartir los materiales educativos en nuestros países y bueno lo de la clínica ya le mencionó Maggie yo quería terminar con el otro proyecto que es el proyecto del mobile learning en el campus virtual ese otro proyecto que está también Joel está Edgardo que no está aquí con nosotros hoy del equipo trabajando este proyecto ya está ya hemos hecho dos pruebas piloto y funciona bastante bien los cursos desde un dispositivo móvil es el interfaz que ya tiene el aula virtual los que están más familiarizados con el campus verán que desde el móvil le va a cambiar su interfaz porque es otro es otro desarrollo pero desde ahí pueden acceder a los mensajes a los cursos a los foros de todo el campus virtual es una herramienta que es desarrollada para el campo contamos con herramientas para asumir este reto de la interculturalidad contamos con herramientas pero no son suficientes las herramientas tenemos que capacitarnos tenemos que prepararnos para ese reto que pensamos que ya es una realidad el campus va de alguna manera a apoyar este reto el campus no resuelve los problemas los problemas es una herramienta de trabajo más que vamos a acompañarlos a ustedes nos hemos movido de la educación tradicional a la distancia a educación a distancia hoy nos estamos moviendo de la educación o aprendizaje en red a el aprendizaje móvil y es una realidad que tenemos que enfrentar finalmente dejo este mensaje acá que es un mensaje que más que unas conclusiones nos obliga a reflexionar el acceso a fuentes de información y proceso educativo en red de calidad y contextualizado a nivel local que respondan a las necesidades es una premisa para lograr salud para todo y equidad no vamos a poder avanzar en ese objetivo si realmente no nos apropiamos de este desarrollo muchísimas gracias 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 gracias